La Hora del Cuento Y ahora vamos a contar el cuento todos diferentes, todos iguales. En el planeta Tierra hay gente de un extremo a otro, desde gente muy vieja como los abuelitos hasta gente muy joven como nosotros. También hay gente intermedia como nuestros padres y chiquititos como nuestros hermanitos. Y cada persona es diferente de los demás. Un día Carlos se encontró con un amiguito nuevo en el vecindario, un niño especial. Era diferente a los demás, se llamaba Alex. Carlos invitó a Alex a su casa, donde compartieron una tarde muy divertida. Jugaron al escondido, a la gallinita ciega, rayuela y siempre encontraron cosas en común. En la noche, al acostarse, Carlos le contó a su mamá. Mamá, ¿sabes? Hoy conocí un niño diferente a los demás, pero le gustaban los mismos juegos que a mí. Hoy aprendí que somos diferentes, pero nos gusta jugar igual y podemos convivir. Todos tenemos sentimientos y debemos aceptarnos unos a otros. Y ya es hora de ir a dormir. Mañana seguiremos con otra Hora del Cuento. ¡Cierra tus ojitos y vamos a soñar! Mañana muy temprano vamos a despertar. Collins presentó La Hora del Cuento La Hora del Cuento La Hora del Cuento